y estuvimos por la zona de campo 9 como cada año acompañando el día de campo organizado por la cooperativa sommerfeld en esta ocasión en su décimo séptima edición un evento que reunió a más de 60 empresas expositoras que fueron presentando todas las variedades de los diferentes cultivos que pudieron exhibir a los productores en la ocasión tuvimos la oportunidad de conversar con el señor jacob penner organizador del evento el cual nos brindó más datos de este día de campo este día de campo nació hace décadas atrás ya esta edición número 17 y el objetivo es para que los socios los clientes los productores vengan a la acá y que se encuentren con los expositores los expositores tienen todas las variedades la fórmula de fertilizantes a disposiciones para los productores tienen todo acá están haciendo un trabajo acá ya de hace tres meses para tratar de buscar el mayor potencial de las variedades verdad y es el objetivo para que el productor venga acá y que hable directamente con el proveedor para que entre ellos pueden llegar a un acuerdo para tratar de tener el mejor resultado en el campo bueno nosotros tenemos hoy 66 empresas presentes acá de los cuales 44 están con insumos agrícolas y 15 están con implementos agrícolas en total ellos ocupan 66 parcelas nosotros hoy en día bueno como todos saben una cooperativa es se enfoca primeramente a los socios a sus socios a sus asociados nosotros le estamos financiando los insumos después ellos nos traen sus granos y hoy el campo realmente está muy bien está muy positivo hay mucho cultivo muy bueno en el campo esperemos que salga una zafra exitosa creemos que va a salir porque el campo como dije pinta muy bien pinta para una muy buena cosecha no realmente tuvimos un clima excelente de este agosto ya y en septiembre normalmente empieza la siembra ahora tenemos lluvia desde fines de agosto hasta hoy prácticamente casi cada semana y ese viene muy muy bien al cultivo de soja entonces comparando con algunos años anteriores tuvimos bastante sequía pero este año realmente el clima acompañó el cien por cien todos los productores están muy contentos con el clima que tenemos hoy en día nosotros la idea nuestro es tratar siempre tener más contacto con nuestra gente queremos reforzar nuestro equipo equipo técnico queremos escuchar las opiniones de los productores y tratar de hacer el respaldo número uno para el socio de la cooperativa y